Mucho buche, mucho cachitichi, mucho coche, mucho michubichi Mucho buche, mucho cachitichi, mucho cooking chicken in the kitchen Tu estilo es como mi inglés de garrafón de guapichi Hay mucho papi chulo pero poca pichi, mucho capo pero poco capichi Muchos inventan mucho como tapinchi Mucho macho, mucho mamarracho, mucho tacho como mucho techo Muchas tochas, mucho palpecho, mucho apachas, mucho cacho chacho Yo no me acuerdo mucho, fuma mucho hachi Mucho no te escucho, así mucho machachi Hay mucho aguilucho, mucho paparazzi Mucho micromachin en la machin, sea mariachi Cuenta hasta 8, no lo hagas pollo Hecho muchas cosas a mi bizcocho Hecho muchas cosas por un chocho Muchas mienten mucho como pinocho Mucho capricho, mucho kuchi kuchi Yo muy chamberga pero tu mucho gucchi Yo mucha uya y tu mucho derroche No me mandes mucho, pilla un tamagotchi Perfilo mis letras y mi mostacho Veo mucho falso como mi guaracho Veo mucho doble y no voy borracho Yo si soy mucho pero no el muchacho Weo 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 Gracias.